A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor del día de hoy. Su nombre es Pablo Muñoz. Es psicólogo educacional, magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología y psicogerontología educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También, docente de educación superior, relator de WISC 5 de nivel avanzado y coordinador del programa de integración escolar. Les damos entonces el paso a Pablo para que inicie con su exposición. Hola Trini, un gusto saludarte nuevamente. Hola Trini, un gusto saludarlas, saludarlos a todos en esta jornada de día martes de Betalca. Bueno, espero que estén todos muy bien y le agradezco el interés también en poder participar de esta instancia de formación, como son los seminarios de ADIPA, que son instancias gratuitas además, así que bien en ese sentido. Y hoy día lo que nos convoca es el enfoque de derechos, que estamos actualmente en el sistema educacional chileno, con este enfoque que es un paradigma en el fondo, que se comienza a instalar desde hace algunos años atrás, desde las Naciones Unidas, desde la UNICEF, y que entiende de verdad que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y es las familias el encargado de la protección, pero también el Estado es el encargado de garantizar ciertos derechos, en especial en la educación. En eso nos vamos a centrar hoy día. Son múltiples derechos de niños, niñas y adolescentes, pero nos vamos a centrar en el ámbito educacional, especialmente con el acceso a una educación de calidad, ¿vale? Así que sobre eso vamos a conversar hoy día. Hemos vivido en los últimos años importantes cambios, importantes transformaciones en el sistema educacional, algunas de tipo estructural, como fue la ley de inclusión, que modifica el sistema estructural educativo con hacer la selección y el financiamiento compartido de los colegios particulares asociacionados, y también la ley de desmunicipalización, que son los servicios locales de educación que se comienzan a implementar desde el año 2017, no, del año 2018, paulatinamente, gradualmente, y buscan, como su nombre lo indica, desmunicipalizar el sistema. Entonces son leyes que apuntan a la estructura, pero también tenemos leyes que apuntan a la forma, y por lo tanto son importantes cambios y modificaciones que todo apunta, ¿verdad?, y han generado, ¿verdad?, a modo de contextualización, un eserario propicio para este enfoque de derechos, ¿vale? Así que vamos a, sin más preámbulo, vamos a partir con la presentación de hoy día. Bueno, el enfoque de derechos supone también oportunidades para las comunidades educativas, pero también supone importantes desafíos, ¿ya? Y el mensaje principal, lo vamos a conversar a lo largo de la presentación, es comprender muy bien el escenario educativo actual, ¿vale? Denme un segundito, por favor, que me ocurrió un pequeño alcance. Bien, ahora entonces vamos con el enfoque de derechos, alcances y desafíos en el sistema educacional, ¿ya? Bueno, a lo largo de los años, especialmente del año 2008, nosotros en el sistema educacional hemos visto implementarse distintos tipos de reformas educativas. Las primeras fueron la ley CEP y el decreto 170, que crea los programas de integración escolar. Bueno, estas reformas han ido ajustando, haciendo ajustes importantes en lo que es el entramado del sistema educacional, leyes importantes, también hemos tenido en los últimos años, como ha sido la Ley General de Educación, o la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que es del año 2011, que crea la Agencia de Calidad y crea también la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, han sido grandes e importantes políticas educativas en los últimos años, pasando por la Ley de Violencia Escolar, por la Ley de Aula Segura, por la Ley de Inclusión, la Ley de Desmunicipalización, etcétera. Bueno, estas reformas tienen el objetivo, todas estas últimas reformas desde el año 2008 en adelante, tienen el objetivo de mejorar el sistema educacional público en lo que respecta a calidad y equidad. Y así como partimos, ¿verdad?, hasta llegar al enfoque de derechos. Porque en el fondo, el enfoque de derechos no es otro más que asegurar, ¿verdad?, o garantizar por parte del Estado, y ahí es donde entra el Estado, y entran las escuelas también, porque las escuelas son organismos del Estado, quienes son los encargados de que el estudiante y su familia, ¿verdad?, acceda a una educación de calidad. Entonces, pasamos de una mirada más de la equidad de los años 2010 aproximadamente a un enfoque de derechos de hoy, ¿verdad?, que obliga en el fondo a que los establecimientos educacionales brinden un servicio de calidad y las familias también lo saben. Entonces, eso también significa importante desafío en materia de prácticas pedagógicas, prácticas profesionales, en forma de gestión también de los equipos directivos, porque involucra, ¿verdad?, y el compromiso hacia este enfoque de derechos significa también un compromiso hacia una educación de calidad, ¿vale?, porque es esa la educación a la cual debe acceder aquel estudiante que ingresa al sistema de educación público. Bueno, el enfoque de derechos tiene como característica que en el fondo es el Estado el que centraliza a través del Ministerio de Educación, ¿vale?, pero es el Estado quien centraliza la toma de decisiones de los establecimientos educacionales. ¿Qué significa eso? Que es el Estado, ¿verdad?, y así también podemos observar nosotros cómo ha ido el Estado tomando mayor protagonismo dentro de lo que son las decisiones institucionales, ni siquiera a nivel como de gobernabilidad o a nivel de sistema, sino que a nivel institucional también de los mismos establecimientos. Por ejemplo, con el mismo sistema de admisión escolar tenemos un ejemplo acerca de que la decisión en el fondo de la selección y de la admisión escolar, ¿verdad?, no pasa por mecanismos internos de cada establecimiento educacional de seleccionar a su propio estudiante, sino que es el Estado, ¿verdad?, a través de un sistema que es el sistema de admisión escolar quien se encarga de, en el fondo, asignar, ¿verdad?, a aquellos estudiantes. Entonces, tenemos este tipo de reglamentos, ¿verdad?, lo mismo también con el Decreto 67 que es del año 2018, que también establece, ¿verdad?, centraliza nuevamente la decisión y establece a través de un decreto cuáles son los requisitos aprobatorios a nivel nacional, ¿verdad?, aquellos estudiantes que aprueben todas las asignaturas deben ser promovidos, si el estudiante reprueba una asignatura pero tiene promedio de 4 o 5 o más, ¿verdad?, debe ser promovido, que aparecía y que estaba siempre en los reglamentos de evaluación de cada establecimiento educacional. Bueno, hoy día es el Estado nuevamente el que centraliza y establece los criterios. Pasa lo mismo con la Ley de Aula Segura, también se establecen criterios, pasa lo mismo también con los planes actuales, por ejemplo, con el Plan de Reactivación Educativa, donde también se establecen criterios, y también con la circular del año 2018 de reglamento interno, donde también se establecen criterios. Entonces, cada vez que el Estado establece criterios, en el fondo lo que hace es decir, ok, gracias a usted, pero en el fondo el que manda soy yo, y está bien, porque en el fondo yo pongo la plata, entonces yo como financio yo, yo establezco las reglas. Entonces eso también le quita la particularidad a cada establecimiento educacional. Pero tiene sus ventajas también, porque en el fondo los establecimientos educacionales también descansan en esas decisiones centralizadas, porque no pasan por el establecimiento educacional, sino que ni por la opinión, ni la visión, ni la perspectiva que pueda tener cada miembro de la comunidad educativa, sino que esto es tercerizado en el Estado. Entonces también eso significa un poco descansar en cuanto a la responsabilidad de establecer criterios que pudiesen ser percibidos como discriminatorios. Eso es una característica de este enfoque de derechos, entonces donde el Estado es el que estructura y se mete en temas, se inmiscuyen en temas que antes no eran de su inconvencia, pero que hoy día sí. Entonces este mayor protagonismo viene dado también del financiamiento, de tomar un poco conciencia, decir, ok, si yo soy yo, Estado, quien financia la educación, bueno, debo tener también atribuciones en la toma de decisiones de los establecimientos educacionales. Y pasa lo mismo con el decreto 83 que establece la obligación de hacer adecuaciones curriculares y pasa lo mismo con múltiples decretos y modificaciones, ¿verdad? Y esto de los protocolos y las políticas nacionales de convivencia escolar, donde también se fija, ¿verdad? Los lineamientos, y ahora se actualizó la política de convivencia escolar. Entonces genera, ¿verdad? Como costo que los establecimientos educacionales pierdan un poco su individualidad, ¿ya? Su proyecto educativo lo pierden un poco, pero también tiene la ventaja de que descansan, ¿verdad? Porque es el Estado quien en el fondo establece ciertos, estos requisitos y eso lo vuelve objetivo en el fondo, ¿vale? Bueno, este cambio también viene de parte de un cambio de entender el rol del Estado, de entender la participación del Estado en el sistema educativo como garante, pero no solamente como garante proveedor, ¿ya? Sino que además como garante proveedor y propietario, porque el Estado es el propietario de las escuelas municipales y de las escuelas que pertenecen a los servicios locales y liceos también que pertenecen a los servicios locales, sino que también un mayor protagonismo como financista. Y acá es donde ingresan también los colegios particulares son mencionados, entonces por eso los colegios particulares son mencionados, basados en este modelo, ¿verdad? De educación como derecho, los colegios particulares son mencionados están, se evalúan, ¿verdad? Y son sancionados y la gente reclama, puede reclamar contra ellos como si fuera un establecimiento educacional público. ¿Por qué? Porque existe un cambio también de comprender en la participación del Estado desde el propietario Estado hacia el financista Estado. Y al ser el Estado el financista, la educación, ¿verdad?, pública es aquella, se entiende que aquella educación pública es aquella financiada por el Estado. Entonces los colegios particulares son mencionados, que sí son financiados por el Estado, en gran medida, ¿verdad?, tendrían que ser considerados y tratados al igual que las escuelas y liceos que son públicos. Por lo tanto, se anexaría, ¿verdad?, a esta mirada de educación pública a los colegios particulares son mencionados y eso significaría que también estos colegios particulares son mencionados serían órganos representantes del Estado que también se convierten en garantes de derechos y en especial del derecho a una educación de calidad y por eso estos colegios particulares son mencionados son denunciados a la superintendencia o los apoderados acusan prácticas discriminatorias, son multados por la superintendencia y etcétera, ¿vale? Entonces es importante que aquellas personas que trabajan en colegios particulares son mencionados comprendan este cambio de escenario de decir, ok, ya no es como antes, ahora los apoderados se pueden quejar en contra de nosotros, ¿por qué? Por esta nueva mirada que existe de la participación del Estado ya no como dueño de casa sino como el que pone el dinero y pone el financiamiento y por eso los colegios particulares son mencionados son anexados a este nuevo enfoque. Las escuelas, liceos, municipios, los servicios locales de educación pública y también los colegios particulares son mencionados serían garantes, serían los órganos representantes del Estado, ¿verdad? Que se encargarían de garantizar una educación de calidad. Bueno, este enfoque entonces supone nuevas formas de administración de los establecimientos educacionales ya una nueva forma de gestión basado en el apego a las reglas y a las normas y es así como también una característica de este enfoque es el surgimiento de protocolos de actuación ya porque se entiende el apego al protocolo el apego a la regla como lo objetivo y como lo justo. Si uno actúa con este enfoque ¿verdad? de acuerdo a lo que son los protocolos no va a tener mayores no debiese tener mayores problemas pero si uno se sale del protocolo es en donde comienza ¿verdad? una mirada más subjetiva y una persona puede por ejemplo acusar algún trato discriminatorio ¿vale? por lo tanto como característica también tiene que el actuar ¿verdad? en base a reglamento y la forma de organización y la comunicación es en base a reglas y normas que deben ser claras y conocidas y así donde se fortalecen también los reglamentos internos y también surgen estos protocolos de actuación bien dentro de las de las reformas la primera como partió esto ¿verdad? fue con la ley de subvención escolar preferencial el año 2008 que otorga mayores recursos a estudiantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y también partió con el decreto 170 ya fueron respuestas ante el empobrecimiento y el abandono de la educación pública el estado de Chile en aquellos años estaba la presidenta Michelle Bachelet ¿verdad? responde ¿verdad? antes de este abandono otorgando mayores recursos para la atención de estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica y también aquellos que presentan necesidades educativas especiales dos políticas educativas que se mantienen vigentes hasta el día de hoy luego el año 2009 para el año 2009 se promulga la ley general de educación y esto es súper importante la ley general de educación es una ley bastante larga en el artículo 4 establece que la educación es un derecho para todas las personas y que corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos pero también le corresponde al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y aquí ya podemos ver las primeras señales de un cambio ¿verdad? hacia esta mirada ya fíjense el año 2009 hacia esta mirada de enfoque de derechos y es deber entonces del Estado proveer de una educación gratuita de calidad fundada en un proyecto educativo público laico y pluralista que promueva el acceso a toda la población y que promueva también la inclusión y la equidad y por otra parte en el artículo 10 de esta ley de la ley general de educación se establece los derechos de los estudiantes a recibir en primer lugar una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral también a recibir una atención adecuada y oportuna en el caso de tener necesidades educativas especiales a no ser discriminados arbitrariamente a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto a tener derecho a ser informados de pautas y evaluaciones fíjense que está la ley que los estudiantes tienen derecho a ser informados de las pautas y de cómo van a ser evaluados tienen derecho a ser evaluados a ser promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente y que esté de acuerdo a los reglamentos de cada establecimiento entonces ya aparece en estos esta mirada más de derecho y que es el Estado quien debe ser el encargado de garantizarlo para el año 2011 se promulga la ley de aseguramiento de la calidad de la educación la ley SAC que crea esta ley crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad que está compuesto por cuatro órganos ahora la mirada es una mirada mucho más amplia de la educación a nivel nacional del sistema nacional en donde está la agencia de calidad por una parte como institución encargada de evaluar y orientar a los establecimientos educacionales tenemos también la superintendencia de educación que hoy día ocupa un rol muy protagónico porque es la encargada de fiscalizar a los sostenedores municipales de servicios locales pero también de colegios particulares subvencionados en el correcto uso de los recursos porque son recursos públicos por lo tanto no puede haber ahí una malversación o un mal uso de los recursos públicos pero también es la superintendencia quien se encarga de 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 fiscalizar que los colegios las prácticas de los colegios el quehacer de los establecimientos educacionales se apeguen a las normas es decir que actúen de acuerdo a lo correcto y a lo establecido y esta este sistema de aseguramiento de la calidad por lo tanto son también parte de los primeras indicios de un cambio de enfoque hacia un enfoque de derecho en donde la superintendencia de educación ocupan un rol muy protagónico en ese enfoque de derecho y por lo tanto podemos ver nosotros un cambio en la era pre por llamarlo de algún modo pre superintendencia de educación a una era post superintendencia de educación que en el fondo la superintendencia de educación sería en el fondo el símbolo de este enfoque de derecho establece reglas la superintendencia de educación divulga crea circulares y las difunde y son consideradas válidas también establece reglamentos instrucciones etcétera entonces es superimportante su participación en este enfoque de derechos bueno a la agencia de calidad y a la superintendencia de educación que son dos órganos nuevos que se crean a partir del año 2011 ya existía el ministerio de educación por lo tanto sería un tercer órgano que se apoyaría en estos dos la agencia de calidad que se encarga de evaluar asesorar y clasificar también a los establecimientos educacionales en categoría de desempeño y también estaría el consejo nacional de educación que tendría una labor más de asesoramiento al ministerio de educación pero acá lo que es la superintendencia es súper importante y en el fondo lo que busca la ley de aseguramiento de la calidad como su nombre lo indica es asegurar que este mayor uso este mayor incremento en las subvenciones producto de la ley de subvenciones con acto experiencial que es del año 2008 y también este incremento en lo que es la subvención de educación especial por el decreto 170 en el fondo genera impacto en la calidad de la educación entonces busca asegurar por las buenas pero también un poco por las malas a través de un sistema bien punitivo hacia las escuelas y sostenedores eh buscan asegurar la calidad de la educación pero hasta ahí la mirada la mirada seguía siendo una mirada de equidad de justicia social de facilidad de otorgar recursos adicionales a aquellos estudiantes que más lo necesitan de mejorar la práctica pedagógica una mirada mucho más centrada en la nivelación la nivelación del terreno de juego como le llamaba John Roemer que es el autor de la ley de la igualdad de oportunidades pero no había un enfoque de derechos propiamente tal pero habían ciertas señales para el año 2015 se promulga la ley de inclusión escolar esto tuvo importantes efectos en primer lugar tuvo importante efecto ¿por qué? porque se modifica el concepto que les conversé al inicio de esta presentación de lo que se entiende por educación pública antiguamente se entendía la educación pública o hasta el año 2015 por lo menos y espero que hoy día también ustedes dejen a quienes todavía asocian la educación pública a aquella que es propiedad del estado aquella en que el establecimiento el edificio es propiedad del estado a una educación pública nueva en donde se entiende esta nueva educación pública como aquella financiada por el estado más que el traslado de la propiedad hacia el financiamiento ¿verdad? entonces eso lo genera la ley de inclusión escolar al nivelar las condiciones entre la educación particular subvencionada que funcionaba con una lógica bien particular privada pero que recibía financiamiento estatal y las escuelas municipales ya de hecho si uno realiza hace un poco de memoria para el año 2015 2014 los colegios particulares subvencionados todavía podían seleccionar todavía podían cobrar copagos libremente a sus apoderados bueno hoy día también lo pueden hacer pero se ha reducido se han elevado como las restricciones en cuanto a al cobro del copago y por otra parte los colegios particulares subvencionados también podían lucrar y no era ilegal no era un delito entonces con la ley de inclusión también se limitan y se prohíbe lice y llanamente se prohíbe lo que es el lucro y también se elimina gradualmente de a poquitito el copago que es este cobro adicional hacia los papás que fijan los colegios particulares subvencionados entonces en ese sentido se nivela se reduce la diferencia y además se crea ya en el año 2017 se pilotea lo que es el sistema de admisión escolar mostrando buenos resultados en Punta Arenas ahí se piloteó pero de a poco fue también escalando y hoy día está presente en todo Chile que es un sistema que no es muy popular hay que decirlo verdad porque ha generado como efecto de un desincentivo al apoyo escolar de parte de la familia en el fondo había un incentivo de parte de muchas familias de preocuparse por la educación de sus hijos porque en algún momento estos estudiantes iban a ser seleccionados o iban a rendir alguna prueba de admisión para la educación media entonces había un incentivo hacia un apoyo escolar más intenso por parte de la familia hoy día con el sistema de admisión escolar en el fondo ese incentivo se reduce ¿vale? se reduce ¿por qué? porque ya no son los establecimientos educacionales quienes se encargan de la selección sino que es un sistema que a veces es justo a veces es considerado injusto y que ha generado ciertos efectos a nivel nacional de hecho hay muchos estudiantes que han rechazado sus han rechazado sus establecimientos educacionales quedando incluso sin matrícula o no asistiendo al establecimiento educacional entonces eso significa que ha elevado el número también de la población desescolarizada ahora si es un sistema que regula y que es objetivo eso si nadie lo puede negar y que equipara las oportunidades de todos y todas ¿vale? bueno este sistema establece criterios y aquí podemos ver también un incremento en la participación del estado también en este sistema en este enfoque de derechos estableciendo criterios también o grupos o llamados también grupos de prioridad en donde el primero es tener manos en el establecimiento el segundo criterio es ser alumno prioritario y que se completen un 15% de cupos en el colegio ¿verdad? sean exclusivos para estudiantes prioritarios en tercer lugar es ser hijo o hija de funcionarios y en cuarto lugar ser ex alumno y volver al colegio pero sin haber sido expulsado ¿vale? entonces yo me fui porque me trasladé porque mi papá se cambió y ahora volvemos a la ciudad y quiero volver a mi colegio si no fui expulsado las puertas y voy a ser parte del grupo de prioridad del cuarto grupo de prioridad pero lo más importante de la ley de inclusión es que se modifica el concepto de lo público desde la propiedad hacia el financiamiento y por eso los colegios particulares se rigen bajo las mismas reglas y las circulares de la superintendencia de educación también golpean o también generan efectos en los colegios particulares subvencionados bueno el decreto 83 también es del año 2015 y acá se establece y se aprueban los criterios para hacer adecuaciones curriculares para estudiantes que lo requieran con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la participación de los estudiantes y estos rigen para establecimientos con o sin programa de integración escolar con el objetivo de equiparar oportunidades fíjense todo esto muy rápido en poco tiempo bueno yo dejé alguna acá afuera como la ley de violencia escolar en el ámbito más curricular bueno luego tenemos el decreto 67 ya el estado se había incluido se había inmiscuido en lo que es la admisión y ahora tenemos también que se inmiscuye en lo que son los reglamentos de evaluación promoción repitencia evaluación calificación a través del decreto 67 y también en el fondo como que libera un poco de esa y fija a nivel normas a nivel estándar ya a nivel estándar el decreto 67 es del año 2018 y fija reglamentos normas sobre la evaluación formativa y sumativa la calificación la promoción de estudiantes los establecimientos educacionales deben elaborar o ajustar reglamentos de evaluación tal vez es obligatorio que todos los colegios de establecimientos educacionales deben contar con reglamentos de evaluación y estos reglamentos de evaluación deben ser también conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa se identifica lo que es una evaluación formativa y se distingue de lo que es una evaluación sumativa entendiendo que la evaluación sumativa es importante porque cuantifica el aprendizaje esta nota etcétera pero se busca potenciar lo que es la evaluación formativa entendiendo que la evaluación también es parte del aprendizaje y yo totalmente estoy totalmente de acuerdo con eso porque la evaluación es parte del aprendizaje y la retroalimentación el avance el progreso y esa comunicación también hacia el estudiante o la estudiante de cómo ha ido avanzando en este proceso educativo y en este proceso de enseñanza aprendizaje bueno por nombrar algunos artículos en el artículo 5 de este decreto 67 establece que y aquí podemos ver lo nomotético también porque el estado la participación del estado también apunta a lo nomotético y ese también es un punto débil del enfoque derecho porque entiende que todas las escuelas son iguales y deben regirse ciertos estos mismos criterios bueno en el artículo 5 los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura lo establece directamente o de ninguna unidad o módulo del plan de estudio es decir los estudiantes deberán pasar por todas y cada una de las asignaturas que establece el plan de estudio para quienes no son del área educacional o no son docentes o son estudiantes el plan de estudio consiste en las asignaturas propias del nivel educacional por ejemplo un secto básico la asignatura y la cantidad de horas a eso se refiere el plan de estudio es decir los estudiantes si matemática tiene 8 horas pedagógicas los estudiantes tienen que pasar por las 8 horas pedagógicas y si lenguaje también tiene 8 horas también música artes religión etcétera debiendo ser evaluados en todos los cursos es decir en todos los cursos hay que hacer evaluaciones formativas y sumativas y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contemple y además se deberán implementar diversificaciones ya eso también lo establece acá se deben diversificar para aquellos estudiantes que así lo requieran es decir se deben hacer adecuaciones curriculares en el artículo 10 se establecen acá la promoción y acá en un tema bien sensible el estado estableciendo tres criterios para la promoción en primer lugar que los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas deben ser promovidos obviamente aquellos que hayan reprobado una asignatura y su promedio sea igual o superior a 4,5 también deberán ser promovidos independiente del colegio había colegios que exigían 5 por ejemplo otros que tenían otros criterios también de asistencia eso quedó todo fuera y se establece que estos son criterios estándar y también en tercer lugar que si el estudiante reprobó dos asignaturas debe tener un promedio igual o superior a 5 para ser promovido ¿vale? y el artículo 11 señala que los establecimientos educacionales a través del director y de su equipo directivo deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no cumplen los requisitos de promoción ¿vale? y para ellos ¿verdad? hay que evaluar en este caso el director ¿verdad? con su equipo evaluar las características del estudiante para identificar si está en condiciones de ser promovido de acuerdo a ciertos criterios pedagógicos y socioemocionales ¿ya? y también considerando la voluntad del niño y de su familia por lo tanto también hay ciertos mecanismos nuevos que antes no existían por ejemplo que antes no había o sea si no se cumplían los criterios el estudiante reprobaba y punto ahora no ahora también hay que escuchar hay que hacer evaluaciones ¿verdad? identificar quién es lo mejor para el estudiante si el estudiante es promovido el establecimiento educacional debe crear e implementar un plan de nivelación de aprendizaje ¿vale? debe detectar cuáles son las brechas con sus compañeros dónde están y una medida compensatoria que le permita nivelar al estudiante que el estudiante se nivele o alcance un nivel aceptable en comparación a sus compañeros ¿vale? a eso se refiere pero se en el fondo lo trata de una forma estándar Paloma tiene la mano una mano levantada hola ¿me escucha ahora? sí súper bien ya profe disculpe en base al artículo cinco tengo una duda con respecto a un colegio en particular de una sobrina que está evaluando a los alumnos sin estar pasando esa asignatura ¿eso en teoría se puede en este tipo de artículo? no no se podría Paloma porque en el fondo significa bueno lo que yo entiendo de pasar por la asignatura es que no está cursando la asignatura lo está pasando por los objetivos de aprendizaje por las unidades por nada de eso y en el fondo se le está como entregando una nota por otra cosa ¿no? claro o sea no lo están enseñando en sí la asignatura pero sí la están evaluando en base a lo que los papás le puedan enseñar al alumno ya entonces era como ahora que vi ese artículo me llama la atención claro en este caso ahora ahora Paloma hay que ser bien el plan de estudio no se puede alterar o sea los estudiantes deben pasar por su plan de estudio ya ahora eso tampoco a lo mejor se puede hacer que el estudiante desde el establecimiento desde el hogar o de acuerdo no sé a ciertos criterios que se establezcan no sé me imagino que se puede hacer creo no estoy seguro que se forme en la casa yo he sabido de algunos estudiantes que se les reduce la jornada pero eso está bien como bien regulado ya no es tan no es tan fácil hacerlo tampoco pero los estudiantes deben pasar por la asignatura y por la cantidad de horas y ser evaluados en base a los criterios también y las unidades de la asignatura ya exacto ya profesor muchas gracias le daría una vuelta ahí al caso que conoce si le voy a dar una vuelta lo voy a investigar un poquito más si por supuesto gracias bueno también el año 2018 el estado también ingresa con este enfoque ya de derechos más marcado y acá donde se ya está la señal clara de que hay un enfoque de derechos en educación desde el año 2018 porque la misma superintendencia señala que su modelo de fiscalización que es la principal acción que realiza la superintendencia es con un enfoque de derechos y qué significa ese enfoque de derechos significa que en una situación de disputa o conflicto va a prevalecer el interés superior del niño o niño ¿vale? entonces qué significa eso que cualquier acción ¿verdad? en donde la familia y el estudiante se vea en verdad afectados por alguna decisión del establecimiento educacional va a prevalecer el interés superior del niño o niña ¿ya? y para eso esto aparece en la circular que imparte instrucciones sobre los reglamentos internos ya el estado se había involucrado en la parte curricular sobre evaluación promoción ahora lo hace también en los reglamentos internos y en primer lugar con esta resolución 482 que es del año 2018 obliga a que los colegios cuenten con reglamento interno bueno eso ya era obligatorio de la ley de violencia escolar pero ahora lo establece nuevamente como obligatoriedad a contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa ¿ya? regulando normas concernientes a la elaboración aplicación y difusión de dicho documento en los miembros de la comunidad educativa y se establece también un modelo de fiscalización ya voy a terminar papá ¿por qué suelta alentro? debemos subir ahí sí Cecilia tiene la mano levantada ¿aló? ¿se me escucha? sí Cecilia profesor quería hacerle una consulta quizás me estoy adelantando algo que vaya a tratar ahora en los próximos minutos pero con respecto al tema de la violencia escolar y me quiero referir específicamente a los liceos emblemáticos bueno los alumnos ellos se manifiestan políticamente y todo ese tema sin embargo lo que yo puedo observar hoy en día es que hay muchas acciones de los alumnos que se vuelven en contra de los mismos que del resto de los compañeros es como si fuera una manifestación que se auto boicotea no sé cómo no sé cómo expresarlo en ese sentido entonces muchas veces estos alumnos se encapuchan y generan terror en el resto de sus compañeros el tema es que lo que yo tenía entendido como como apoderada también porque soy apoderada de uno de estos colegios es que estos alumnos tienen que ser digamos sancionados de acuerdo al rice justamente lo que usted estaba mencionando en este momento sin embargo el rice tiene limitaciones porque siempre la gente la administrativa del colegio el área docente del colegio siempre dice que no pueden hacer más allá porque los alumnos están protegidos por este enfoque de derechos por ejemplo yo me cuestiono de verdad yo digo ¿será posible desencapuchar al alumno y poder conocer su identidad y poder aplicarle la normativa pero lo que nos dice el colegio no no podemos porque el alumno que está encapuchado dice inmediatamente están vulnerando mi derecho a manifestación y todo lo demás entonces toda esta dinámica que es una cosa casi estructural genera suspensión de clases muchas cosas que que inclusive perjudican el mismo acceso de la educación del resto de los compañeros que será el 99% del colegio entonces es una situación súper compleja quería preguntarle cuál cuál es su opinión con respecto a eso en qué medida esto de de que los alumnos tengan tengan estas garantías impide sancionar lo que debiera ser sancionable y que justamente es parte de del aprendizaje o sea todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos si lo vemos por el lado conductista se nos gratificó lo que era deseado pero se nos castigó lo que era indeseable en ese sentido entonces aquí pareciera que este enfoque limita ese accionar muchas gracias gracias por la pregunta Cecilia mira yo creo que en el fondo hay una al principio partí de la presentación con el comprender bien el escenario de este enfoque de derecho el enfoque derecho no es el clientelismo de que el estudiante siempre tiene la razón es una mala comprensión del enfoque derecho el enfoque derecho tiene está basado en la lógica de que el estudiante tiene derecho a una educación de calidad pero no tiene derecho el estudiante a hacer lo que quiera obviamente cierto o sea podrá ir como quiera vestido verdad ahora otra cosa es tomarse la escuela destruir la infraestructura amenazar compañeros insultar profesores etcétera vale entonces en ese sentido entendiendo que es actuar en base a reglas y a medidas objetivas porque en el fondo las reglas es el objetivo creo que es necesario Cecilia revisar bien el reglamento de ustedes el manual de convivencia escolar ver bien lo que es la grabación de falta y establecer la medida disciplinaria correspondiente ¿ya? ahora también está la ley de aula segura que es aquellos actos constitutivos de delitos como son el porte de armas tráfico de drogas creo que el consumo y tráfico de drogas abuso sexual y daño a la infraestructura eso está establecido en la ley que el director puede tomar la medida de la expulsión inmediata o la cancelación de matrícula cumpliendo con el debido proceso que tampoco es tan difícil ni engorroso cumplir con ese debido proceso existen medidas ahora esto también lleva Cecilia a que los directivos en el fondo tengan valentía para tomar ciertas decisiones y en ese sentido yo creo que lamentablemente la valentía es algo que desafortunadamente no está presente en todos los equipos directivos porque si acá se establece por ejemplo que el enfoque de derechos vela por el interés superior del niño o niña bueno hay algo más importante que es el interés superior del niño o niña que es el interés superior de sus compañeros a tener acceso de forma colectiva a tener acceso a una educación de calidad y yo creo que el argumento si ustedes van con ese argumento de que acá los perjudicados como tú comentaste claramente Cecilia son los compañeros porque son ellos en forma colectiva quienes no pueden en verdad o se les está limitando el acceso a ese derecho por culpa o por responsabilidad de algún grupo minoritario de personas encapuchadas o que toman acciones delictivas bueno ustedes van a contar con todo el respaldo de parte de la subintendencia en la medida que lo argumenten bien ¿verdad? pero ahora si ustedes van con una mirada de atacar al estudiante de forma individual que el estudiante acá el estudiante acá el estudiante acá claro lo más probable es que en ese argumento pierdan porque se va a considerar el interés superior del niño o niña entonces ustedes tienen que ir por el interés de parte de sus compañeros como grupo colectivo que son los grandes perjudicados de todo esto ¿te das cuenta? y también modificar lo que son los reglamentos internos de convivencia escolar no sé si responde a su consulta Cecilia ¿qué pasa? bien vamos a continuar ok esta respondía Cecilia dice que sí muchas gracias pero se requiere coraje en realidad para trabajar en convivencia escolar hoy día para ser director o directora ya no es como solamente para lucirme o para demostrar que me está yendo bien o que no se requiere se requiere valentía y se requiere preparación en base a normas reglas formación de profesores entender que la comunicación con los apoderados ya no es la misma que había antes sino que es algo que se tiene que estructurar bien entonces esta circular lo que hace es abordar lo que son los reglamentos internos la difusión de estos reglamentos internos la elaboración de reglamentos internos y también su aplicabilidad tenemos el enfoque de derechos que entienden el interés superior del niño o niña entonces es deber ahora los establecimientos educacionales son órganos del estado y nosotros los funcionarios los que trabajamos en establecimientos educacionales somos también representantes del estado y nuestro deber es garantizar ese derecho pero del niño o niña pero también de todo el resto del curso ¿vale? los niños y niñas son el objetivo del proceso educativo cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual ético moral afectivo intelectual artístico y físico del estudiante dentro de los principales dentro de los principios que orientan los reglamentos internos se encuentran también la no discriminación arbitraria eso también es importante que obedezca verdad no a un ensañamiento esto o una decisión arbitraria sino que está establecido en base a las reglas que nosotros establecemos por otra parte estas reglas que son estos reglamentos internos son modificables son actualizables en cualquier momento del año ya en cualquier momento del año por lo tanto también hay cierta ventaja de parte de los colegios en hacer ajustes cuando estima es conveniente ¿ya? la discriminación actuar de forma discriminada discriminatoria es actuar fuera del reglamento ya tomar decisiones ¿verdad? por alguna condición o característica del estudiante porque me cae mal porque de algún equipo deportivo porque no sé me mira feo ya por algo más subjetivo en cambio el actuar no discriminatorio tiene que ver algo más subjetivo que tiene que que está vinculado directamente a algún tipo de protocolo o de paso a seguir que puede hacer ese estudiante u otro estudiante pero en el fondo el camino es el mismo y las consecuencias deben ser las mismas eso se conoce también como debido proceso que aquel estudiante sea ¿verdad? que se vea afectado en alguna situación de violencia que sea investigado ¿verdad? sea realizado un proceso de levantamiento de información que sea transparente y objetivo ¿vale? eso también es importante que se te va a garantizar y las medidas también deben ser proporcionales la medida de la falta y eso también es importante lo que es en convivencia escolar la graduación de faltas donde están las consecuencias también las medidas reparatorias o medidas formativas también en base a las faltas graves o gravísimas eso también tiene que ser proporcional en caso de que no sean proporcionales o se tomen consecuencias como medida gravísima a una falta que no es gravísima sino que es grave eso claro ahí el establecimiento entraría ¿verdad? en un problema pero si uno actúa si usted actúa en base a lo que son su propio reglamento interno no deberían haber problemas ¿vale? lo importante acá es que el debido proceso la transparencia estén siempre independientes del estudiante si es un estudiante que es reincidente 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 bueno eso ya es lamentable pero no es una justificación para que no se le realice el debido proceso ¿ya? no es una justificación para que no se le realice el debido proceso sino el tiene derecho a un debido proceso y eso está establecido también en esta circular bueno y para dentro también de lo más actualizado tenemos la ley sobre las garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia que es la ley 21.430 del año 2022 que crea un sistema también y aquí ya es cuando tomamos totalmente una mirada de enfoque de derechos que crea el sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia que es una ley súper importante una ley súper larga honestamente súper súper larga crea un sistema donde participan en verdad distintos organismos municipios el congreso también las mejor niñez desarrollo ministerio de desarrollo social etcétera se crea en verdad un sistema de protección esto de la la oficina de la infancia y se crea entonces este sistema que busca destinar busca proteger ¿verdad? proteger el desarrollo físico mental espiritual cultural social de niños niñas y adolescentes esto es en el año 2022 y entra en marcha en conjunto con las oficinas de mejor niñez bueno en esta ley y en el artículo 2 se establece claramente que es deber de la familia usted dice ok eso es excelente porque las familias son los verdaderos responsables ¿verdad? yo también estoy de acuerdo con eso pero también establece que es de los órganos del estado y ahí es donde toca a todos los funcionarios públicos todos aquellos que trabajan con niños y obviamente dentro de esos órganos del estado están los establecimientos educacionales públicos y también los particulares mencionados ¿por qué? porque el nuevo enfoque entiende que es el financiamiento el de la educación y por eso los colegios particulares son tratados de la misma forma y son fiscalizados de la misma forma y son sancionados de la misma forma y son regulados con estas circulares con este decreto 67 con la ley de inclusión se rigen y son el trato exactamente igual entonces acá nos toca porque las escuelas y los funcionarios mejor dicho son funcionarios representantes del estado y su función basada en este enfoque de derechos es respetar promover y proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes en especial el derecho a una educación de calidad bueno en esta ley también se establecen los límites de edad se entiende niño o niña hasta los 14 años y de 15 a 18 años ya se entiende como adolescente que eso tampoco que también es importante porque antes no estaba eso en el artículo 7 nuevamente aparece este del interés interés superior del niño o niña o adolescente hoy me están rayando la pantalla y Ana Díaz me está rayando aparece nuevamente el interés superior del niño o niña o adolescente y este es un derecho y es un principio ya ya antecito cualquier situación de disputa de que se va a preocupar el estado o la superintendencia o algún tribunal ¿verdad? se va a encargar de él velar por el interés superior del niño niña o adolescente bueno todo niño tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere como prioridad su interés superior que es lo mejor para él o para ella y ante distintas interpelaciones o disputas ¿verdad? siempre se va a elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva su interés superior bueno es deber del estado dar protección a la familia nosotros aplaudimos ese bien se reconoce la familia como bueno pero se entiende de verdad que es responsabilidad del estado potenciar desarrollar capacidad en la familia si la familia no le está yendo bien bueno es responsabilidad del estado y de los órganos del estado que a la familia le vaya bien en la crianza entonces también en el fondo eleva las exigencias también hacia lo que es la formación de habilidades parentales para propender al fortalecimiento de la familia o sea hay familias que no hacen bien su trabajo por distintos motivos ¿verdad? pero es responsabilidad del estado entonces que a estas familias que no hacen bien su trabajo ¿verdad? otorgarle ¿verdad? los espacios de formación de capacitación para que ellos aprendan a hacer bien su trabajo entonces también eleva las exigencias como les comenté hacia lo que son las instituciones públicas bueno lo que se busca con esto es otorgarle a los padres madres y cuidadores las herramientas necesarias para el ejercicio de su función los establecimientos educacionales deben contar con protocolos y eso también está establecido en la ley en general la ley no habla de mucho de establecimientos educacionales porque es una ley más general más transversal de la infancia y esta ley nombra a los establecimientos educacionales señalar hablando explícitamente que deben contar con protocolos para prevenir sancionar y reparar conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso violencia escolar y con mecanismos de prevención resolución y reparación de las distintas formas de bullying escolar es decir en el fondo también eleva la exigencia en lo que es el actuar o la respuesta del establecimiento educacional frente a este tipo de situaciones bueno y también en esta ley aparece explícito que los funcionarios públicos están obligados a hacer una denuncia ¿verdad? en caso de que se enteren de la sospecha de algún tipo de vulneración de derechos eso también está establecida la ley la pueden buscar la ley 21.430 del año 2022 sobre garantías y protección integral de niños niñas y adolescentes bien para finalizar en este recorrido sobre este enfoque de derechos bueno el enfoque de derechos es un nuevo paradigma una nueva forma de entender la educación ya como un derecho que y a los establecimientos educaciones también como órganos del estado garantes de ese derecho a una educación de calidad eso también eleva la exigencia respecto a lo que es educación de calidad o compromiso también mayor por otorgar un servicio de calidad de parte de los profesores pero también de parte de los equipos profesionales psicólogos terapeutas ocupacionales etcétera ¿verdad? de elevar el estándar a un servicio de calidad bueno los funcionarios del establecimiento educacionales que reciben financiamiento público ¿verdad? sean escuelas municipales pertenecientes a servicios locales de educación y también particulares funcionados pasan a ser representantes del estado ¿ya? y tienen la responsabilidad de ser garantes de este derecho bueno otro elemento también para para la conclusión es que están cada vez más informados sobre su derecho los apoderados tenemos algunas cifras por ejemplo si uno compara la cantidad de denuncias del año 2018 que fue un periodo prepandémico y el año 2022 ¿verdad? hubo un aumento bien fuerte en lo que son las denuncias por discriminación y también las denuncias por violencia escolar también aumentaron un 60% ¿qué quiere decir esto? que las familias están cada vez más dispuestas a realizar denuncias a la subintendencia de educación ¿ya? y eso también da cuenta de que están cada vez más conscientes las familias los padres madres y apoderados de sus propios derechos y de los derechos de sus hijos e hijas y eso lo lleva también a aumentar en el número de denuncias cada vez le da menos pudor menos remordimiento ¿verdad? realizar una denuncia contra el establecimiento educacional bueno en ese sentido este enfoque de derechos supone comprender bien el escenario actual en el cual nos encontramos es un escenario complejo ¿ya? eso hay que decirlo es un escenario complejo un escenario en donde la objetividad es lo principal ¿ya? el actual en base a reglamentos es lo principal supone por lo tanto que en momentos de disputa va a prevalecer el interés mayor del niño o niña pero recuerden que hay algo más importante que el interés del niño o niña de forma individual es el interés mayor de sus compañeros de curso ¿ya? bueno las familias son responsables de la protección y crianza pero el deber del estado también a través de todos sus órganos ¿verdad? la formación de competencias parentales este enfoque de derechos supone una nueva forma de relacionarse con los apoderados también y eso es súper importante que es distinta a la de hace diez años atrás hoy día el apoderado cambió y nosotros debemos partir de la premisa que lo apoderado es muy importante para que la escuela le vaya bien y para que a sus hijos les vaya bien y por eso lo necesitamos como aliados esa es la premisa si no creo en esa premisa estoy mal ¿ya? aquellas escuelas que logran apoderados más comprometidos tienen mejor indicadores de convivencia escolar y mejor indicadores también de resultado educativo por lo tanto la participación de la familia el compromiso de la familia favorece lo que son los procesos de aprendizaje y mejora lo que es la convivencia escolar ¿por qué? porque veo a mis compañeros sé quiénes son los papás de los compañeros de mis hijos por ejemplo se genera un clima también familiar y eso ayuda a todos los procesos en general por lo tanto debemos partir nosotros esa premisa el apoderado debe ser mi aliado no mi enemigo entonces eso significa que debemos nosotros otorgarle mayores espacios de escucha a nuestros apoderados de escucharlos más debemos otorgarle mayores espacios de participación dentro del proceso educativo y dentro de la vida escolar que se genera mayores espacios de participación debemos también informarlo más y hacer más labores de difusión de cómo estamos trabajando en convivencia escolar y de cómo los mismos casos en los cuales están involucrados sus hijos van avanzando no que se pierda el apoderado y que no sepa lo que pasó o sea se hizo la denuncia no sé mi hijo lo molestó un compañero y después no sé qué pasó sino que el apoderado debemos ¿verdad? nosotros ahora basado en este enfoque ir reportándole ¿verdad? cómo va evolucionando el debido proceso investigativo ¿vale? hasta establecer las sanciones correspondientes es un apoderado al cual hay que formar también educar sobre los conductos regulares sobre los protocolos ya no basta con el tríptico y que te firmen ya no basta con eso no basta ahora es un apoderado al cual hay que citar especialmente aquellos que son más conflictivos hay que trabajar más todavía con los con los con las directivas de apoderados también por curso citarlos más establecer canales de comunicación más fluidos más formales y también formarlo en cuanto a cómo establecer una queja no llegar y saltarse ¿verdad? ir a hablar con el alcalde o saltarse a hablar con la superintendencia o con el ministro no sé sino que hacer paso a paso ¿ya? entender cómo funciona y cómo explicándole ya no por eso va más allá del tríptico y también retroalimentándolo en cuanto a las a su participación ¿ya? dentro de los procedimientos y de los protocolos entonces en el fondo el trato con los apoderados en esta nueva forma en este nuevo paradigma o este nuevo enfoque de derechos significa hacer cambio y entender los apoderados como una forma de relacionarnos con ellos más especial que antes bueno y también supone nuevas formas de relacionarse entre los mismos miembros de la de la institución bueno hace poco se aprobó la ley CARIN ¿verdad? sobre el acoso escolar o sea acoso laboral entonces también hay que estar bien atento a lo que es el trato respetuoso entre los distintos miembros de la comunidad educativa que era algo que debiese ser una norma y que debiese ocurrir en todos lados pero que lamentablemente no siempre es así bueno y también supone ¿verdad? activamente este enfoque de derecho actuar ¿verdad? en base a lo que son las normativas leyes reglamentos porque eso es lo objetivo protocolos y por lo tanto significa también una mayor preparación formación difusión de lo que son estos reglamentos tanto políticas educativas leyes como la ley de habla segura por ejemplo aquí en el fondo es un gran protocolo de actuación o el decreto 67 por ejemplo conocerlos bien y transmitir esa información a los cuerpos de profesores entendiendo que el actuar de acuerdo al protocolo de acuerdo a la regla de acuerdo al reglamento de acuerdo al perfil porque también se establecen ciertos perfiles en los reglamentos internos del apoderado el perfil del estudiante el perfil del docente etcétera es caminar es caminar seguro ¿vale? en el fondo acá el peligro es que se trate como de discriminatoria alguna práctica pero cuando uno actúa en base al procedimiento ya a ciertos a ciertas reglas objetivas no deberíamos tener ningún problema en que se considere como un acto discriminatorio porque no lo va a hacer si está establecido ¿verdad? en las pautas rubricas reglamentos los protocolos donde sea ¿vale? pero eso significa una mayor preparación y una mayor difusión de las normas y reglamentos que rigen la educación pública y la institución bien hemos finalizado justo a la hora estaba preocupado por el tiempo pero alcanzamos a terminar muy bien excelente he estado observando muchísimos comentarios tenemos harta acción en el chat y ya hemos contestado dos de las tres o cuatro preguntas que se esperaban para hoy así que no sé nos vamos por el chat podría ser y una manito una manito levantada en reacciones si alguien llega a tener alguna duda a mí me llegó un mensaje por interno a ver si lo encuentro por aquí entre tanto mensaje con una duda para evaluar a niños TEA no verbales ¿cómo se podría evaluar si no logra los objetivos de aprendizaje y es más lento su aprendizaje en comparación a los demás compañeros? ¿qué tipo de adecuaciones sirve para ellos específicamente? pregunta Andrea Osandón es una pregunta muy específica hay que conocer muy bien las características del estudiante Trini ahora Andrea Osandón es educadora diferencial es psicóloga terapeuta ocupacional Andrea si estás por ahí que me levantes la manito por favor también creo que ustedes y los planes de adecuación curricular que están en el decreto ochenta y tres son una regla entonces ustedes pueden establecer o fijar ustedes mismas los criterios y el plan de adecuación curricular y los ajustes de adecuaciones curriculares en cuanto a objetivos de aprendizaje que van a eliminar cuáles van a considerar y las formas de evaluar también que a lo mejor se van a evaluar por algún otro mecanismo o sea si es no verbal es súper complejo hay que ver la edad que tiene también el niño o niña pero habría que fijarse estos reglamentos yo te recomendaría apoyarte con la educadora diferencial con la profesora de asignatura pictograma dice que totalmente de acuerdo pictograma sí es que Andrea ahí está Andrea te escuchamos no ya no la escuchamos Andrea ya tiene problemas técnicos hablando bueno seguimos entonces lo que había dicho Andrea es que es técnico diferencial prefiero escribir porque se me sale el audio ya hay problemas técnicos ahí pero Andrea a ver si acaso nos puedes compartir por el chat si acaso te quedan dudas o si quedas bien con la respuesta por mientras podríamos tal vez contestar una más por reacciones tal vez podrían levantar la manito en la casilla de reacciones tienen esa opción a ver si acaso podemos hacer aún más enriquecedora esta sesión muchísimas gracias a ustedes por asistir muchísimo amor en el chat excelente exposición muy clara precisa la presentación muchas gracias por su comentario esperamos el material complementario ojo ahí muchísimas gracias aquí dice muchas gracias profesor pablo siempre es un agrado escucharlo excelente presentación dice susana farías si susana me acuerdo haberla escuchado ya adipa lo ver si hay varios con los cuales hemos coincidido en varias en varios seminarios o cursos así que un gusto de verlos verlas nuevamente que están bien maravilloso ya tenemos lo de la lo de la Andrea que tiene estudiante de no verbal es súper complejo yo creo que es que necesitamos más antecedentes también creo que esa decisión hay que establecer ciertos criterios pero eso le corresponde al equipo de aula profesora verdad educadora diferencial fonaudióloga establecer cuáles son los objetivos que se van a evaluar si el niño está en quinto por ejemplo analizar objetivos de cursos más básicos hay distintos hay hay flexibilidad en el fondo o sea en el caso para casos así hay flexibilidad se pueden hacer enriquecimientos del currículum incorporar objetivos de aprendizaje nuevos que no están en el plan en el programa de estudio se pueden hacer ajustes a los que ya están hay que ver también el tema de la escritura también y el pase que es lo principal porque el pase se transforma en un criterio objetivo y el criterio objetivo en el fondo es lo que nos lleva a nosotros al actuar sobre seguro tenemos una duda de Adolfo Colpi que dice en relación a los apoderados del colegio ¿es posible que ambos padres sean apoderados por derecho desprendido de la circular 027? ¿se puede entender esto? ¿o es arbitrario y decisión del apoderado principal? y si soy el padre y no el apoderado principal ¿puedo los certificados que respalden inasistencias? ¿puedo pedir? claro en ese caso Trini una muy buena consulta el apoderado es uno el apoderado y el otro el apoderado suplente el apoderado principal y el apoderado suplente ahora ahí pasa directamente por las atribuciones que le otorga el establecimiento educacional al apoderado suplente o a otro miembro no sé si viene el abuelo que no es ni apoderado principal ni apoderado suplente a retirar el niño saben que el abuelo o mandó una comunicación pero hay algunos colegios que no entonces en el fondo eso va a depender mucho de cada establecimiento educacional las facultades que pueda tener un apoderado suplente o sustituto si el papá no es apoderado sustituto es complejo lo que pueda pasar porque en el fondo depende del establecimiento educacional y del perfil ahí revisa el perfil del apoderado y ahí seguro que va a aparecer lo que es el apoderado suplente o apoderado sustituto y en caso de podría tener alguna forma en la que pueda apelar el apoderado principal puede hacer el cambio de apoderado sustituto o sea de cambiar no sé si tenía a la abuela cambiarlo por el por el papá eso se lo puede hacer hay una duda que ya no deberíamos responder por la hora pero suena un poquito urgente Fernanda Vargas nos pregunta ¿cómo puedo evaluar estudiantes que no saben leer ni escribir y son de cursos como séptimo 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 bueno ese es un problema ya más o menos mayúscula porque es difícil que un estudiante llegue a séptimo sin esas habilidades tan básicas tan fundamentales como la lectoescritura la mayoría de los estudiantes si llega por supuesto pero en el caso puede darse que algún estudiante con discapacidad moderada que en el fondo genera que el estudiante lo que el estudiante aprende al no ser reforzado en la casa porque se combina la discapacidad más un contexto familiar con dificultades y con bajo apoyo baja calidad de apoyo lleva a que el estudiante lo que aprenda un día al otro día uno le pregunta y no se acuerda de lo que he visto el día anterior entonces ahí el progreso es mucho más difícil y se podría dar una situación así en una en mil o en diez mil casos por ejemplo en el caso de un estudiante hay un error también de concepto de que los estudiantes deben ser promovidos automáticamente o los niños de integración deben ser promovidos los estudiantes si no logran niveles aceptables deberían repetir o sea debería un niño por ejemplo si no aprende a leer en primero o segundo básico se debería repetir se debería hablar con la poder explicarle que la repitencia es una oportunidad de que madure de que se desarrolle su sistema nervioso su cerebro para que pueda lograr mejores aprendizajes yo conozco muchas familias que hacen que su hijo repitan en kinder o en pre kinder cuando ven que vienen más lento en el aprendizaje y esperan un año y luego les va mucho mejor porque llegan más maduros ya como más despiertos más conectados con su mundo con su entorno y eso lo lleva también a que tengan mejor rendimiento o que comiencen mejor su etapa escolar ahora en este caso como está en séptimo ya se armó un socavón pero gigante que es difícil nivelar pero habría que generar de alguna u otra forma en séptimo básico ya un plan porque qué va a pasar que ese estudiante en octavo quizás se vaya a otro colegio y ahí es donde se va a evidenciar que aprendió muy tarde pero lo que requieren hacer urgente en ese colegio es crear un plan de nivelación pero ahora o sea mañana implementarlo mañana de elementos básicos de lectoescritura trabajar con la familia para que vaya reforzando en el hogar pero se requiere o sea urgente urgente si requiere repetir bueno tendrá que repetir en el caso también cumpliendo siempre con el decreto 67 Fernanda ¿quedás bien con esa respuesta? Sí y me parece bastante buena la respuesta porque aparte de lo que me decían de Valola de manera oral la estudiante igual es muy nerviosa es insegura entonces muchas veces tampoco quiere participar de manera oral entonces por lo que se tiene discapacidad intelectual y la profesora de educación diferencial junto con la fonodéloga están trabajando con ella pero la niña avanza un rato y ya al rato después de terminar la sesión no no sigue trabajando tampoco en la casa tiene mucho apoyo y es una escuela rural entonces hay dos estudiantes en ese curso que se les dificulta mucho el escribir en quinto básico ya hay un niño que está avanzando mucho más en la escritura pero en séptimo igual es un poco más complejo porque ella tampoco quiere participar de manera oral ya claro en el fondo estaría un ente dentro de la sala de clases sería son contadas de las manos las veces que ha participado bueno yo soy profesora de inglés y a pesar de que las clases las hago en español y hablo también en inglés participó solo una vez de todo lo que llevamos del semestre claro en ese caso yo creo Fernanda hay que dar una vuelta y evaluar la repitencia hacer un plan de nivelación porque en el fondo también lo que busca el ministerio es justamente lo que tú comentas por la participación o sea no sacamos nada con promover 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 pero si un estudiante que no participa o que está mirando como no son compañeros participan bueno eso va a afectar automáticamente todo el autoconcepto toda la confianza que pueda que pueda desarrollar entonces claro y es donde les da vergüenza participar también a las dos estudiantes que están en ese curso se les disculpa el tema de la escritura más que nada y a la niña que se les dificulta la escritura y lo que es lectura les da vergüenza el que sus compañeros se den cuenta también entonces es más difícil aún entregarle una guía adecuada dentro de la sala de clases yo siempre estoy le voy a preguntar a su puesto si necesita algo si necesita más ayuda si tiene alguna duda pero no no logra como responder mucho son pocas veces las que como ha hablado un poco más igual de repente se pone a jugar en clases entonces con sus compañeros sí no pero ahí tienen ustedes que lo pueden resolver si ustedes saben lo que tienen que hacer yo creo que le falta más seguridad y hacerlo también por el bienestar de la niña claro y tendría que creárselo entonces un plan exclusivo para ella dentro de del colegio claro crear un plan si no da resultado el plan bueno ustedes ya tienen el respaldo de que implementaron el plan de que lo diseñaron de que lo implementaron y que a fin de año no dio resultado no más y por lo tanto en caso de que no haya resultado ojalá que no sea el caso y ahí establecer la repitencia como una medida o como una oportunidad de de refuerzo o de reforzamiento claro genial ya entonces muchísimas gracias al expositor por su presentación Pablo le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al programa no sé si les quiere decir algo sí bueno eso por mi parte un placer haber estado acompañado ya para acompañarlas Natalia no voy a estar a ver este semestre sí pero voy a estar en otros lugares o desde otro espacio gracias Natalia creo que ya sé que Natalia y espero en bueno invitarlo al curso de convivencia escolar que inicia ya la próxima semana es un curso donde abordamos estos contenidos lo abordamos con un mayor grado de profundidad y tiene una característica la tercera versión de este curso que es muy entretenido y muy formativo de arte de reflexión de arte de análisis de arte de compartir experiencias de aprendizaje colaborativo también que en el fondo muchas veces mi participación es como secundaria porque se toma el protagonismo mucho los casos individuales porque uno tiene una experiencia obviamente pero a mí nos han pasado todas las cosas entonces la misma es un curso que es muy de co-construcción del conocimiento y de la a partir de la experiencia así que y además que es bien diverso en cuanto a los integrantes porque eso es lo rico de convivencia escolar porque es bien multidisciplinario hay abogados que toman el curso hay profesores profesoras psicólogos trabajadores sociales entonces eso también hace que cada uno desde nuestra disciplina contribuyamos a nuestra actualización y formación continua así que yo los dejo cordialmente invitado a este curso de convivencia escolar que tiene además una altísima aprobación y de parte de que lo han cursado así que eso por mi parte muy buenas noches muchísimas gracias por su participación por su presencia y nos reencontraremos en alguna próxima oportunidad muchas gracias